Oiga señor, no te asuste, nada que me vea pasar Ni se me ponga nervioso, no le voy a reclamar Que ahora usted vive con ella, déjese de preocupar Lo noto muy inseguro, cada vez que nos topamos Antes de que fuera tuya, la situación la arreglamos De ni siquiera mirarnos, ni como amigos queramos Ni siquiera compa, se la dejo Y es que me sobran razones para haberse la dejado Su corazón era enorme para tenerlo ocupado A varios nos engañaba y usted fue el afortunado Así es que ni se preocupe de que le vaya a ganar Tenga cuidado con otro, de mí no se ha de cuidar Yo no nací pa' la junta, se lo puedo asegurar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!